¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Es por que estén de lo mejor, yo supongo yo, pues yo, regístranos como siempre un videíto más al canal, trámenos como siempre todas las novedades del Free Fire, gente, y pues bueno, ya llegó la nueva Diamante Royal, aquí la estamos viendo, señores, en la tarde salió la nueva agenda semanal y nos prometían esta skin que uff, está bien chetada, señores, abre para recibir el conjunto jefe de tribu, se llama, tenemos ahí algunos cuantos tickets, esto es mi cuenta Región Sur, donde ahorita ya está, en Región Estados Unidos estará en unas cuantas horas más, así que para que estén al pendiente, así que vamos a empezar a tirar para ver qué es lo que conseguimos, ahí tenemos unos cuantos diamantitos y tengo 10 tickets, así que vamos a empezar a tirar y dice, ¿qué es esto? A ver, ¿qué me das? ¿me das feliz? No creo, ¿cuánto tenía de suerte? No me fijé, a ver que hay algo ahí de suerte, nada, puro mugrero, tengo 96 de suerte, gente, porque había tirado antes y no me había salido nada, o sea, que puede ser que sea muy probable que en lo siguiente, oye, espérate, el tiro vale 800, el tiro vale 800, o sea, que tendría que meterle 200 diamantes más para un solo tiro, gente, y si no me sale ahí la dejamos, los agraré en mi cuento principal, porque cada vez Galena se vuelve más caro, papu, más caro, así que vamos a rápidamente a recargar eso, que ya me está dando error acá, no sé por qué, ve, y de transacción fallida me dice, me dice transacción fallida, se fue, se cayó el internet, o qué, y no, no me está dejando, no me está dejando comprar, a ver, última, ahí está, sí, ya me va a dejar, no sé por qué no entraba, dijo, no, es que aquí hay chanchullo, y no me quería dejar, pero bueno, ahí está, ya, vamos a lo que vamos, a ver, perfecto, ahí tenemos una recarga convolutiva, 150 más, mil, así que vamos a ver cómo nos va, señores, así que, a ponerse trucha, mucha suerte a ustedes también, tengo dos tickets, vamos a sentarnos primero los tickets, un morao, un moraote, y otro, a ver, un celo para el Fernando Rey, que aquí salió en el video. Gracias, Fernando, muchísimas gracias. Poncho, ¿te acuerdas de mí? Era mod de tu canal en YouTube, me llamaba Popotitos. Popotitos, no, pues, será recordable eso, pero bueno, vamos a tirar, vamos a tirar a la 1, 2 y 3, vamos a ver cómo nos va, un saludo al Popotitos, al Fernan, y no, gente, si tienen suerte, qué bueno por ustedes, pero en un tiro no me dio, y estoy en mi cuenta secundaria, así que no voy a tirar, nomás es el ticket que me acaban de dar, porque mira, ya con 109 ni siquiera me lo da, me va a llevar a 150, así que mejor me espero a sacar la más noche en mi cuenta principal, pero esto es lo nuevo que hay, señores, en la look royal de diamante, el jefe tribu, hay mucha suerte para todos ustedes que lo vayan a sacar, ahorita creo que voy a estar regalando unas cositas que me estaba mandando, creo que la XM8, no me acuerdo qué otra cosa me dijo Garena que regalara, así que vénganse para Twitch, acá los espero, y vamos a ver cómo nos va, les hacen que los quiero, los amo a todos, que tengan una excelente noche y los veo hasta el siguiente video, bye, bye.